Sino de Dios Sino de Dios Sino de Dios Oremos mis infantes por detrás y por delante Todos despudidos a los ojos del Señor Se encargan mis hermanos los perros del Vaticano De maquillar la mierda que no llegue el mal olor El Padre Nuestro es nuestro tatuado El Padre Nuestro es mi reino de Él Quiero en la sacristía y mucho que respira El Padre Nuestro es mi reino de Él No hay menudo sin ver Soy Benedicto XVI Y yo no forman y pego Cerrando bocas En el nombre de Dios Financiaremos su peor Dándole prioridad Un, 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 dos Para escándalos Miedos de la curia Pueblo con el sufrimiento Cuáles violaciones Que al final se llevan yendo Amosos, hierro, dolores Carme y desentimientos Los dedos de los niños Que fortifiquen cubiertos Un, dos, tres y cuatro Cinco y seis Siete y ocho Un, dos, tres y cuatro Tu alma ya está salvo Cinco y seis Si te dio lo que ves Siete y ocho Del gato más y con dos Un, dos, tres y ocho Criaturas, fulta y nobles Salíte la neta del Señor Criaturas, fulta y nobles Criaturas, fulta y nobles Una y dos Quédate de la unión De cinco y cuatro Malditos bastardos Yo soy seis Cuidado con su placer Siete y ocho Ládimas y lujo Yo soy dos Quédate de la unión De cinco y cuatro Malditos bastardos Yo soy seis Cuidado con su placer Álvaro piranos Odio al Vaticano No